Atención trabajadores por prestación de servicios. Proyecto de ley busca que les paguen vacaciones y puedan tener vinculación laboral. Aumentarán penas para quienes alteren pruebas y escena del crimen en casos de feminicidio. Senado pide a las autoridades dar atención urgente y prioritaria a mujeres víctimas de violencia. Alistan ley para castigar ejemplarmente a personas y empresas que atentan contra el medio ambiente. Basta una persona buena para que haya esperanza. Senadores respondieron al llamado que les hizo el Papa para legislar a favor de los pobres y los excluidos. Le hace supeditar a la caridad. Bienvenidos a NS Noticias. Iniciamos con una muy buena noticia para los trabajadores contratados por prestación de servicios. Un proyecto de ley busca reconocerles beneficios como vacaciones y continuidad laboral en caso de discapacidad o embarazo. Les explicamos en qué consiste. Lo que se quiere es garantizar unas condiciones decentes para los contratistas de prestación de servicios. Se calcula que 800 mil personas trabajan en el Estado de esta forma, violando todos sus derechos. Si se mantiene en el tiempo por más de un año un contrato de prestación de servicios, quiere decir que no es excepcional. Y por lo tanto tiene que entrar en lo más similar a un régimen laboral. Igualdad de salario, prima del 25% al año, por lo menos cinco días de vacaciones y también derecho a licencias de maternidad o calamidad doméstica. De manera que si no es excepcional y en la vida de verdad está entrando a ser un trabajo casi permanente que tenga prácticamente igualdad de derechos y de remuneración. Cada año al final tiene que verse en la penosa circunstancia de esperar de hacer cola o el lobby para verificar si pueden ser vinculados al próximo año al servicio en la misma institución por OPS mientras los demás tienen la tranquilidad en la vinculación. El proyecto dice además que se deberán continuar los contratos a quienes se encuentren en situación de discapacidad o mujeres en estado de embarazo o lactancia. Llegó la hora de hacer una reforma y establecer un régimen que le dé seguridad, tranquilidad a quienes se vinculan por contrato de prestación de servicios al sector público, al Estado, porque es indigno y es infame el trato que reciben. Recordémosle al país que estamos en mora del estatuto del trabajador. En la medida en que no tengamos un estatuto del trabajador se van a seguir vulnerando esos derechos de la clase obrera de nuestro país. El proyecto también contempla que el contratista no realice funciones distintas a las fijadas en su contrato. También deberán tener un puesto de trabajo y los elementos mínimos para desempeñar su labor. Contra la impunidad. Un proyecto de ley busca penalizar delitos como la alteración de pruebas y de la escena del crimen en casos de feminicidio. Condenas como las proferidas contra los hermanos Noguera por la violación y asesinato de la niña Juliana Zamboní pudieron ser agravadas de haber tenido en cuenta la manipulación de la evidencia como hechos que obstruyeron la investigación de las autoridades. La senadora Rosemary Martínez propuso penalizar este tipo de conductas que alteran la escena del crimen y el cuerpo del delito para desviar la investigación. Lo que le pasó a Juliana, lo que se le pasó a Sarita, a muchas mujeres, niñas y adolescentes de este país que han sido y que han tenido feminicidio, hoy con esa palabra van a tener no un año de pena ni cuatro, sino que se les va a duplicar a 12 años. Senadoras advirtieron que es urgente que las leyes en torno al feminicidio sean de conocimiento de la comunidad para evitar que los victimarios queden libres de responsabilidades penales frente a estos crímenes. Si hay manera de enseñar o de responsabilizar y de realmente resocializar este tema, hay que hacerlo con el cumplimiento de la ley. Víctimas de la violencia de género aseguran que el maltrato en contra de la mujer es una práctica que se realiza contra ellas por el solo hecho de ser mujer, sin importar el contexto de violencia. Muchas mujeres, con el pesar del alma y con la situación que ha sucedido allá, fuimos pisoteadas, fuimos violadas. Esta mujer, a quien vamos a llamar a Aurora para proteger su identidad, sobrevivió a la masacre del Tigre en el departamento del Putumayo. Vulneraron lo más grande de mi ser, que es mi vida, que es mi vivir, donde pisotearon mi unidad humana. La manipulación de la evidencia y la alteración de la escena del crimen en casos de feminicidio pueden ser castigados con penas entre cuatro y doce años de cárcel. El proyecto estará en discusión en la Comisión Sexta. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresó su preocupación por el incremento en las tasas de feminicidio en el país. En materia de violencia contra la mujer, lamentó el primer puesto que ocupa el Valle del Cauca. Bogotá es la ciudad donde más se ataca a la mujer. En el marco del foro Mujeres Invencibles, el maltrato no venció. El senador le pidió al país protegerlas, a ellas denunciar y a las autoridades atenderlas con prioridad. Solo el 40% de las mujeres denuncian y realmente muchas de ellas que no lo hacen luego lo tienen que lamentar. De manera que incentivarlas a la denuncia, pero igual a los organismos de control, pues invitarlos a actuaciones rápidas, porque un maltrato de hoy puede ser un asesinato de mañana si no se actúa rápidamente. El Senado iniciaría el estudio y discusión de una ley que permita el sometimiento a la justicia de cerca de 2.000 integrantes del Clan del Golfo. Otro paso hacia la paz. Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país. Con estas declaraciones del líder del Clan del Golfo se inició la controversia. ¿Las leyes actuales permitirían el desarme de este grupo ilegal o deberá el Congreso legislar una ley que sirva como marco legal para el desarme de organizaciones criminales? El Congreso probablemente va a tener que actuar y de manera pronta para crear los instrumentos legislativos que sean necesarios para esa finalidad. Un actor que tiene miles de personas armadas cometiendo delitos, lo que se requiera para hacerlo, bienvenido, siempre y cuando haya justicia, que es un elemento fundamental en este caso. A mí me parece que el Congreso debe actuar de una manera rápida y el gobierno debe apoyar que haya una ley para los distintos grupos violentos, porque no solamente el Clan del Golfo. El narcotráfico y las extorsiones han sido la columna vertebral de las finanzas de esta banda, más de 160 mil millones de dólares anuales. Para algunos senadores estos delitos están contemplados en el Código Penal y no se necesitan leyes nuevas. Leyes como la 104, la 418, la Ley de Orden Público y sus reformas pueden arrojar alguna pista, alguna ruta para que el Estado colombiano acepte ese planteamiento de sometimiento a la justicia. Pero tienen que someterse a la pena que contempla la ley colombiana para los delitos que han cometido. No es ahora que vamos a empezar a negociar con los carteles, porque la historia de Colombia nos enseña, la historia reciente, que esos procesos de sometimiento siempre han sido abusados por el narcotráfico cuando tienen tratamiento condescendiente. Lo que sí hay que hacer es muy claro, que aquí hay que tener, como lo hemos tenido, la drasticidad de tener en cuenta la verdad, la justicia y la reparación, y que las víctimas sean el centro del tema. Aún no es clara la figura jurídica que se aplicaría para el desarme. Mientras el Clan del Golfo habla de acogimiento a la justicia, el gobierno habla de sometimiento. En audiencia pública, senadores de la Comisión Primera explicaron los alcances de la recién aprobada Justicia Especial para la Paz. En audiencia pública, senadores de la Comisión Primera explicaron los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz. Insistieron que a través de ella se garantiza que no habrá impunidad respecto a los delitos que allí se traten. Por primera vez en Colombia se va a aplicar justicia en relación con acontecimientos violentos, deleznables, criminales, que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Habrá una justicia especial para juzgar los crímenes más bochornosos y las actuaciones más criminales y deleznables. Este modelo de administración reconoce la equidad en la justicia al operar en igualdad de condiciones para los diferentes actores del conflicto armado. La Justicia Especial para la Paz es crucial porque es la que va a garantizar el respeto a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, de todas las víctimas sin excepción, de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado, en igualdad de condiciones. Las víctimas son el eje central de la jurisdicción especial para la paz, a quienes se les garantizarán los principios de verdad, justicia y reparación. La forma de responderle a las víctimas del conflicto armado es la forma de poner en el centro de los acuerdos al factor más importante de todos los que tienen que ver con el conflicto armado, que es el de las víctimas. En defensa del ambiente, el Partido Conservador radicó un proyecto de ley para castigar ejemplarmente los delitos ambientales. El que contamina, paga. El día que me vaya y sí, el día que me vaya y no, llorará por mi recuerdo, lo grita mi corazón. El Ciénaga Grande de Santa Marta. Hace 20 años producía 30 toneladas de peces para Colombia y el mundo. Hoy, solo 3 toneladas, que en muchas ocasiones no alcanzan ni para el consumo interno de los pescadores locales. La desviación hecha por particulares de lechos hídricos como el río Aracataca, de riachuelos y caños que ya no desembocan en la Ciénaga Grande, han provocado este desastre ambiental. Es este solo un ejemplo de cientos de ecosistemas dañados por la mano criminal de unos pocos que buscan lucrarse y buscar solo el beneficio personal. El que contamina, paga. Por eso, la bancada conservadora radicó un proyecto de ley para frenar hechos como este. ¿Cómo no va a ser judicializado quien desvía un cuerpo de agua para su propio beneficio? Un cuerpo de agua que da un impacto negativo en el medio ambiente y, por supuesto, el medio ambiente tenemos que llevarlo a lo que le sucede a la comunidad. Y nuevamente comento el ejemplo de la Ciénaga Grande de Santa Marta que conozco. Dentro de la iniciativa, queda contemplado que cada empresa puede reparar el daño. Dando la oportunidad para el que no es reincidente, que esa sanción pecuniaria pueda utilizarla resolviendo el problema que causó. Si esa empresa, si esa entidad contaminó, da el aviso, pues se le dará un plazo de seis meses y luego de unos tres adicionales para que repare el daño causado. Si es reincidente, si se tendrá todo el peso de las sanciones que llegarán hasta los 5 mil salarios diarios. También se contempla la creación de una unidad de reacción inmediata interinstitucional que actúa de manera expedita frente a una denuncia de la comunidad. La creación de la unidad de reacción inmediata ambiental en las autoridades con potestad en materia sancionatoria que se va a nutrir de las multas y sanciones que allí se haga. Las autoridades ambientales tendrán la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación hechos como este de la Ciénaga Grande. El Código de Responsabilidad Jurídica en Materia Ambiental, como es conocido en este proyecto, consta de 85 artículos que busca blindar por todas las aristas el cumplimiento de las normas para el cuidado del medio ambiente. La Comisión Segunda, responsable de las relaciones internacionales, sesionó a puerta cerrada. El tema tratado fue la nueva demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia en la Corte Internacional de la Haya. El gobierno del presidente Daniel Ortega pretende ahora que le sea reconocida la ampliación de su plataforma continental a 350 millas náuticas, lo que le quitaría extensión marítima a Colombia, Jamaica, Panamá, Costa Rica y Honduras. El pretender que lo que se conoce internacionalmente como el derecho que tienen los países en tierra firme a 200 millas náuticas, a mucho más de eso, pues definitivamente es una pretensión descabellada. Mire, yo soy opositora al gobierno y he sido muy dura con la canciller, pero tengo que reconocer que se está trabajando una estrategia integral, jurídica, técnica, política, para poder contrarrestar esta nueva demanda. Yo creo que los temas de soberanía y de integridad del territorio son temas a los que tiene que escapar cualquier división partidista y ahí tenemos que unirnos todos los colombianos en defensa de nuestro país, de nuestro territorio. La Comisión de Ordenamiento Territorial realizará el 20 de septiembre una audiencia para analizar los alcances del proyecto de ordenanza a través del cual se crearía la Región Administrativa de Planificación Caribe. Este es un modelo de gestión que permitirá descentralizar la toma de decisiones para otorgarle mayor autonomía a la región caribe. La RAF Capítulo Caribe estaría integrada por las ocho asambleas de los departamentos de la costa caribe. Y ante la Comisión Quinta del Senado, directivos de Ecopetrol respondieron a las inquietudes del legislativo en torno a las políticas implementadas por la entidad para superar la crisis generada por el mercado internacional. El gobierno nacional aseguró que ha tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis generada por la baja cotización del crudo en los mercados internacionales. Hemos bajado los costos, hemos aumentado la eficiencia, hemos sido muy productivos, hemos ahorrado, hemos sudado petróleo para dar utilidades a los accionistas, sobre todo a los minoritarios, al gobierno. Hemos prepagado deuda por siete billones de pesos. Desde el Senado se le exigió al gobierno nacional estudiar y aplicar con urgencias estrategias claras para evitar un mayor desangre económico en el país por los bajos precios del petróleo. Había que ser muy creativos y esta comisión ha estado muy pendiente con el presidente Ecopetrol, ministro de Minería y Energía, buscando temas offshore, es decir, costa afuera, inversiones importantes en el Plan Nacional de Desarrollo, donde existía una zona franca, donde existieron los beneficios del IVA. La crisis del sector petrolero, además de grandes pérdidas económicas para la industria, le costó a los colombianos, según algunos analistas, dos reformas tributarias. Desde el Vaticano, el Papa Francisco agradeció en las últimas horas la hospitalidad de los colombianos. Durante su visita al país le envió un claro mensaje al Congreso, presentar leyes con fuerza y justicia social. Hablamos con los senadores al respecto. No es la ley de más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Yo creo que el llamado que nos hace el Papa es a que seamos justos, que el rico sea menos rico y el pobre salga de su pobreza, y por eso las inequidades se tienen que acabar. Hemos padecido el secuestro, el crimen, el terror, pues eso hay que resolverlo mediante el sometimiento a las reglas del juego, el respeto a las reglas del juego, el respeto a la justicia. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Nosotros presentar leyes que resuelvan el problema de la salud, de la vivienda, de la educación, de la injusticia, que se castigue a los infractores de la ley, que las autoridades obren de conformidad. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Tener en cuenta siempre cuando elegiremos a las personas vulnerables, a las necesitadas, por ello deben ser las leyes y los subsidios del Estado. Que cuando pensemos en normas y en legislación, pensemos en esa Colombia que necesita una oportunidad. La visita del Santo Padre tiene que dejarnos a nosotros tocados y a mí particularmente me toca mucho. Pues senadores de varios partidos calificaron de acertadas las palabras del Papa Francisco. Los pobres y los más necesitados deben ser objetivo de su trabajo legislativo. Los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad. Tener presente que las mujeres, los jóvenes, nuestros discapacitados, los adultos mayores, los desplazados, los campesinos, no los podemos marginar, no los podemos desconocer cuando ellos hacen parte de nuestra sociedad. Aquellos que no cuentan para la mayoría y son postergados y arrinconados. Me hizo pensar el Papa en toda la realidad de exclusión y de arrinconamiento que viven los pueblos indígenas y los afrocolombianos en este país. Es necesario generar política social para la inclusión, el que los indígenas tengamos condiciones dignas de vida. Que haya sensibilidad social, que haya compromiso, que se le dé una mirada a los que no tienen o que tienen ausencia de oportunidades en la vida. Y por favor, les pido que escuchen a los pobres, a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar en todo momento por sus rostros surcados de dolor y sus manos suplicando. Nos obliga a los colombianos de quienes tenemos alguna responsabilidad política a poner la mirada en los sectores más vulnerables. Y esos sectores vulnerables, por ejemplo, el campesino colombiano. Hoy por hoy estamos hablando de unas reivindicaciones para el campo, el campo que soñamos, el campo que quisiéramos. En este país hoy tenemos que mirar, echar esa mirada hacia todos aquellos que han estado desprotegidos, especialmente las mujeres, esas mujeres luchadoras que hoy pues estamos buscando esa inclusión. La reconciliación fue tal vez el tema que más llegó al corazón de los colombianos y por supuesto de varios legisladores. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Como víctima les entiendo que el perdón no olvida el pasado, pero el perdón se alivia el presente y el futuro. Yo pienso que la reconciliación el desarme de espíritus apostarle a que este proceso se consolide es una responsabilidad de todos. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso. El Papa identifica el problema que tenemos que resolver dentro de la reconciliación se ha hecho un acuerdo de paz hay un debate pero estamos en un momento de polarización muy grande. Aquí no puede haber impunidad en este proceso de paz todos los que han cometido delitos de lesa humanidad tienen que pagar por estos delitos y que haya un verdadero perdón reparación justicia y verdad para todas las víctimas de Colombia. es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección sin esperar a que lo hagan los otros. Tiene que ver con que toda la sociedad de nuestro país realmente esté comprometida con cambiar y con implementar con éxito una cultura de paz. Una enseñanza grande que le está dejando un país que está saturado de tanta politiquería como lo está diciendo la gente no más politiquería hagamos ejecutemos y obviamente cumplamos con la palabra empeñada. Hoy en medio de tanta violencia que hemos vivido nosotros la verdad que el mensaje de paz le llegó a cada uno de los colombianos fue un momento excepcional para recordar en nuestra historia colombiana. No lo olviden basta una persona buena para que haya esperanza. Gracias.